Tenemos que hablar del mensaje del Papa Francisco para la selección argentina. Como argentino y gran futbolero, el Papa está muy contento por el título logrado por la selección argentina en el Mundial de Catar 2022. Según así lo indicó el cardenal argentino Leonardo Sandri. El cardenal contó que habló con el Papa sobre el histórico triunfo de la selección argentina 4 a 2 en los penales, tras el empate 3 a 3 en tiempo suplementario en la épica final de la jugada en el estadio de Lusail de Doha. Si bien no aclaró si Francisco vio el partido, Sandri afirmó que fue un gran resultado para una selección que se preparó por mucho tiempo para el Mundial de Catar. En este sentido se habla de revancha, expresó tras mantener una audiencia con el sumo pontífice, el reconocido hincha de San Lorenzo. Por último, Sandri dijo que el Papa alertó sobre los valores del deporte, porque de estos eventos debe surgir algo, una hermandad, el valor también por el sufrimiento deportivo. Así lo aseguró tras el partido de Argentina que trae la Copa hacia la Argentina.